¿Su despedida de soltera? Sí, las chicas me invitaron, pero odio que no voy a ir. ¡Milagros! Mamá, yo no me creo el cuento de que Rufina haya cambiado. No seas resentida con tu hermana, hijita. Es verdad que ella se ha portado mal con nosotras, pero... pero eso pertenece al pasado. Mira, si tú no quieres ir, yo sí voy a ir. ¿Dónde es? En la constructora de las casas. No me voy a perder por nada la despedida soltera de mi hija. ¡Ay, vamos, milagritos! Necesito divertirme. ¡Necesitamos divertirnos! Acuérdate, es nuestra Rufi la que se casa. ¿Tú crees que deberíamos ir? ¡Claro que sí! ¿Y si nos hace un desplante? Ay, ni que fuéramos a hacer algo para que ella se avergüence de nosotras. ¡Es que mamá! Te dije que tu hermana está cambiando, hijita. Mira, y si no te desembarcó, es porque quiere tenernos ahí. Ay, sí, sí. ¡No! ¡Ay, sin uniforme, por si acaso! ¡Santo se les ocurra! Eso es una fiesta. Y la que venga como... Mamá, tienes razón. ¡Vamos! 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 A ver, primero la novia. ¡No, no, no! ¡No tengo miedo! ¡Seco! 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 ¡Esperate! ¿Dónde aprendiste de ser esto? En Canadá, pues, te suben uno, así que rápido. ¡Shh! ¡Ya! ¡Ahora sí, chicas! ¡Que empiece la jornada! ¡Otro! ¡Mierda! ¡Oye! ¿Anotaste bien la dirección? ¡Ya! ¡Puedes ver que las chicas están desesperadas! ¡Ya te espero! ¿Ya viene o qué? ¡Sí, ya viene! Y si es el que pedí por internet, ¡tá más bueno! ¡Sí! ¡Ay, Kili! ¡Pensé que no venías! Sí, yo también. Vine con una amiga. Espero que no les moleste. Es la señora Violeta. Ella vende flores. Sí, claro que la conozco. ¿Qué tal? Espero de verdad que no les moleste que haya venido con ella. No, para nada. No, 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 no siento que no veigas. A mi mamá le hacía mucha ilusión estar aquí. A ver, chicas, 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 por favor. ¡Vamos, sirvemos! ¡Porque si no, esta vaina se acaba! ¡Ahora sí, chicas! ¡Sírvanse! ¡Sírvanse! ¡Que se acabe la elixir! ¡Sírvanse! ¡Sírvanse! ¡Tengo una sed! ¡Ay! Señora Violeta, yo creo que usted no debería tomar porque se fue a subir. ¡Ay, Milagros, por favor! ¡No es esa guapiesta, señora! ¡Chupen nomás! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos todos, vamos todos, vamos! ¡Otro vaso, 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 vaso para llegar, vaso para llegar! Eso, mire. ¡Ay, no la cuides tanto! ¿Qué te pasa? Déjala divertirse. ¡Qué buena la música! ¿Este es para quién es? ¡Vamos, chicas! ¡Que empiece la juega! Este es el tercero, cuarto. ¿Vas a estar tomando? Me lo voy a estar contando. ¡Ayúdalo! Pero si está suavecito. Chicas, ¿sí o no? Que este el tercero parece refresco. ¡Sí! ¡Ah, no! A mí en mi cara pelada no me van a decir que mi el tercero parece refresco. Esto lo arreglo. ¡Ven para acá! ¡Más! 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 No, 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 Rondo, y acá nadie se mueve hasta que llegue el hombre que se caratea. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Mapi, ven para acá y destroza todo por tu puerta! ¡Ya! ¡Llévatela! ¡Ya, por favor! ¡Llévatela ahora! ¿Tanta vergüenza te damos? ¡Ahhh! ¡Big capilla! ¡L goodda por si! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Lip perfecto para la brisa! ¡Para brisa! ¡Lip perfecto para la brisa! ¡Para abajo! ¡Si! ¡Sí! ¡Para abajo! ¡Sí! ¡Si! ¡Padre! ¡Sí! 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 ¡Ja! Si me la llevas ahorita, me la llevo yo y la boto a patadas. No te preocupes, yo me la llevo. Señor, señor, ya vámonos, ya es tarde. No, pero si la fiesta recién empieza. No, no, nos tenemos que ir. Más bien hay que agradecer a las chicas y a la señorita Rubí por todo. ¿Ah, sí? No, no, no. Yo lo único que le voy a agradecer es a este papacito. ¡Oh, sí, vale! Hola, Pilar, hoy no había conocido gente choborra, pero la tía se pasa. ¡Hola, saluda! ¡Salud, salud! ¡Salud, ya, ya, chicas! Gracias por todo, gracias por todo y perdón por este bochornoso incidente. ¡Salud, papacito! ¡Salud, chico! ¡Salud, salud, 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 salud. ¡Suscríbete!